¡Nunca pauses una película animada! En la película de DreamWorks Megamente, en esta escena en la que vemos cómo le lanzan pelotas a Megamente, si hacemos pausa, es gracioso ver cómo se deforma su cabezota por el impacto de la pelota. Uno de los momentos más divertidos es cuando pausamos y vemos a detalle las expresiones de Mario en esta escena, cuando se transporta por las tuberías transparentes del reino champiñón. Solo vean las caras que hace Mario. La película de Shrek la hemos podido ver cientos de veces, pero ¿alguna vez habías hecho pausa en esta escena? Cuando Shrek atrapa una rana para hacerla globo y regalárselo a Fiona, si hacemos pausa en este justo momento, no habíamos podido apreciar la cara de susto que hace la rana al momento de ser atrapada por el ogro favorito de todos. La película de Frozen cuando Anna y Hans están en el mismo barco y Anna termina encima de él, si hacemos uso del botón de pausa en el momento justo, podríamos pensar que esto es una película para adultos, ya que la expresión de Hans es de total excitación. En esta escena cuando Wade invita a Amber a su casa a comer con su familia, de repente sale un niño del agua y le da un tremendo golpe. Si hacemos pausa justo en este momento, vemos que Wade hace una cara muy graciosa. A su vez, si miramos más abajo, vemos que le sale una tercera pierna, muy extraña a Wade. Y lo mejor de todo es ver la cara de Amber, de sorprendida. Encanto, en la escena de la canción No se habla de Bruno, observen la cara de Dolores, ya que si hacemos pausa, justo en el instante en donde mueve sus ojos, nos queda esta imagen, que nos da escalofrío, ya que sus ojos se volvieron locos. Esta escena es muy graciosa en Mario Bros, y cuando la pausas aún más, cuando la princesa Peach le da a probar por primera vez un hongo a Mario. Si pausamos justo en este momento, es muy gracioso ver la cara de Mario. En la película de Super Mario Bros, en la escena de la pelea de los pingüinos contra Bowser y su ejército de Koopas, observen muy bien a este pingüino, que hace un grito de guerra, y hasta los ojos se le van chuecos. En esta escena de la película intensamente, cuando Raleigh se está comiendo un plato de cereal con leche, y en eso, alegría provoca que suelte una carcajada. Si pausamos en el momento justo, nos queda una imagen muy muy graciosa. La leche se le sale por la nariz a Raleigh. Lilo y Stitch, una de las mejores películas querida por muchos. En la escena en donde Stitch le lanzó un libro al hombre de negro, si hacemos pausa en ese preciso momento, nos queda una imagen para tirar muchas carcajadas. Frozen, la ganadora de dos premios Oscar, por Mejor Película Animada y Mejor Canción Original, por Let It Go. En una escena entre Anna y Hans, Anna le da un tremendo golpe al apuesto príncipe, y si se detiene la película en el momento adecuado, se llega a ver una imagen realmente graciosa, ya que su cara de Hans se deforma. En la película de Madagascar, cuando Marty escapa del zoológico, al llegar al exeleón, llega tan furioso que incluso se le salen los ojos del enojo. ¿Tú ya lo habías notado? En esta escena cuando Camilo se convierte en su tío Bruno, si pausamos justo ahí, vemos una imagen perturbadora de Bruno. ¿Quién se lo quisiera encontrar de noche? En esta escena en donde vemos a Ember y Wade atravesar la red metálica, vemos que Wade se quita la playera. Si hacemos pausa justo en este momento, vemos a Wade de una forma muy graciosa. En la película de Shrek 2, cuando el príncipe encantador va por la princesa Fiona, al llegar y al ver que está Lobo, si pausamos en el momento justo, vean la cara tan graciosa que hace el príncipe encantador. Una de las escenas que dio mucho de qué hablar en las redes sociales, y que seguro será una de las escenas más pausadas, es esta, en la cual la princesa Peach va junto a Toad en su moto, y alerta a todos en el reino champiñón que ya viene Bowser. Si hacemos pausa, nos queda una escena de doble sentido, solo vean la carita de Toad, de completa felicidad. Cuando la mamá de Mei-Li descubre los dibujos que hace su hija de otros chicos, observa en su cara de asco al descubrir su cuaderno de Mei-Li. Si se detiene la película mientras Tarzan y Jane se balancean en el aire, vemos una imagen muy graciosa e inquietante, al ver como Jane jala el cuello de Tarzan. Disney, con la película La princesa y el sapo, puso fin a los estándares de princesa. En la escena en donde Charlotte está llorando, si ponemos pausa en el momento justo, obtenemos una cara bastante graciosa de Charlotte. En la película de La bella y la bestia, si se detiene a la película en el momento adecuado, vemos una imagen del antagonista, con unos brazos en una posición muy poco natural, y lo mejor es su cara. En la escena cuando el papá de Amber pone a prueba a Wade y le pide que pruebe las carbonueses, si hacemos pausa justo en el momento cuando las prueba, Wade hace unas caras muy pero muy graciosas. ¿O qué me dicen de esta escena? Que vemos Alegría tocar el acordeón, pero si vamos pausando la escena, nos quedan escenas muy graciosas, en las que Alegría se deforma y hace caras muy chistosas. Uno de los clásicos de Disney, La bella y la bestia, cuenta una historia muy significativa, a pesar de que a la vez puede dar miedo, en algunos puntos hemos encontrado que si se detiene la película en el momento justo, donde la bestia recupera su aspecto de príncipe, vemos una imagen algo perturbadora. En la película de la sirenita, en la escena en donde vemos al príncipe Eric, cómo cambia su rostro por el de la malvada Úrsula, si hacemos pausa en ese justo momento, obtenemos una imagen espeluznante. En un momento dado, en la película de Blancanieves, ella está cayendo a través de la oscuridad, y si hacemos pausa en el momento justo, sus ojos apuntan a diferentes direcciones. Sin duda es muy raro y apenas perceptible cuando se ve la película. El personaje de Lobo, alguien aterrorizante, con dientes enormes, ojos que te perforan el alma, y una boca con el tamaño para comerte de un bocado. Al pausar por accidente en esta escena, nos damos cuenta de lo aterrorizante que en verdad es el Lobo. En la película elemental, en la escena cuando se conocen por primera vez Ember y Wade, Wade sale del agua y le vemos un cuerpo muy musculoso. Si hacemos pausa en el momento justo, podemos observar la cara de Ember. Es muy gracioso ver cómo se enamoró de Wade a primera vista. En la película de Aladdín, cuando el personaje principal está caminando y riendo, si hacemos pausa justo en el momento adecuado, vemos la cara de Aladdín como se deforma, de manera muy chistosa. Esta escena de la película El gato con botas, el último deseo, es muy emocionante la pelea en contra de Jack Kortner, en la que vemos unir fuerzas a gato con patitas suaves y ricitos de oro. Si hacemos pausa justo en esta escena, solo vean la cara que hace ricitos de oro. Sin duda es muy graciosa. En la película del zorro y el sabueso, en esta escena en donde el zorro, está acaramelado con su zorrita, observen sus ojos, queriéndonos decir que sintió muchas emociones en esta escena. En la película de Enredados, en un momento dado, cuando Flink Rider se encuentra enredado en el cabello de Rapunzel, si pausamos la imagen en el momento justo, obtenemos una belleza, y es muy gracioso ver a Flink así. En esta escena de la película, vemos que Ember le cierra la puerta a Wade en la cara. Si hacemos pausa justo en esta escena, vemos que Wade hace una cara de dolor, muy graciosa. En esta otra escena de la película elemental, vemos a Ember saltando. Si hacemos pausa en el momento justo, vemos que Ember hace una cara muy graciosa, como si se hubiera puesto Botox. Estas han sido las razones por las que nunca debes de pausar una película animada. No olvides dejar tu like y seguirme para más contenido.